El 25 de noviembre de 2020 nos reunimos para llevar a cabo el segundo día del Tercer Congreso Internacional de Innovación Social, construyendo caminos para trabajar en comunidad, en el cual nos reunimos miembros de universidades, representantes de organizaciones de base comunitaria, organismos internacionales y entidades territoriales para compartir reflexiones, ideas y experiencias alrededor de procesos de innovación social que se gestan desde y para los territorios. Durante esta jornada, representantes de universidades nacionales e internacionales fuimos convocados en el conversatorio Espacios Emergentes para fomentar la innovación social en las universidades, experiencias y aprendizajes, en el cual reconocimos la importancia de crear y consolidar estos espacios en las universidades para contribuir a la articulación entre docencia, investigación y extensión, así como al fortalecimiento del trabajo conjunto entre universidades y comunidades. A su vez, en el conversatorio Innovaciones Sociales en la Virtualidad, reconocimos la experiencia de estudiantes, colectivos de co-creación y organizaciones internacionales, acercándonos a las adaptaciones que han realizado sus procesos de innovación social en la virtualidad, así como las estrategias adelantadas para garantizar su consolidación y continuidad en el tiempo. Finalmente, en el Hackathon Red UNAL Innovación Social, trabajamos en un proceso de co-creación en torno al reto de consolidar una red de innovación social en todas las sedes de la UNAL para su articulación con las comunidades y territorios. Al sentar las bases de la red UNAL Innova Social, buscamos establecer un eje articulador para los participantes de procesos de innovación social a través del intercambio de experiencias, el trabajo colaborativo y el aprendizaje mutuo. Si quieres revivir todo lo compartido en el Tercer Congreso Internacional de Innovación Social, visita nuestra página http2.slashslashbit.lyslash3congresoinnovacionsocial o búscanos en todas las redes con el numeral 3 Congreso Innovación Social.